Hola, hola Buenas, buenas Nos atropella la col Hoy nos atropellan El Versa Que estamos como mujeres engañadas Por hombres malditos y felices que hieren No se crea, ahorita vamos a otro rumbo a la casa De mi casa En pura No es cierto No es cierto No hagan caso, no es cierto Que así no es cierto Y todos los temas mis amores Ya les digo que Vengo aquí con mi prima, vean lo que estoy diciendo Mi prima la jaciela No creo que te digan chis Ay no Pero que salen Ay Y al ratito, muérenle fotos De chis Y todos los temas y trucos mis amores Del día de San Valentín Y de todos los temas El día de San Valentín ¿Por qué te haces fallada? Fue breve Estamos en marzo Estamos a 26 27 de marzo Se me cayó y no le pasó nada Que bueno Se me cayó y no le pasó nada Mira Es que estás bendita Ay me asusté La detrás se me toda distorsionando Mira Ay no se me cayó mi celular Mira